y hoy en casa preparamos este delicioso tataki de atún balfegó qué tal cómo estáis os dejo una receta muy fácil y muy rápido de preparar se trata de este tataki que hemos hecho os voy a dejar los pasos en las siguientes stories y ya veréis ya me contaréis si lo probáis vais alucinar con lo bueno y lo sabroso que está este atún balfegó nosotros hemos seguido los pasos de la receta de balfegó y 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 ¡Suscríbete al canal!